Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. San Pablo hace una apología de la fe y de su ministerio. Todas sus acciones están motivadas por la caridad y también por la responsabilidad que asume. Él no se sirve a sí mismo o para la gloria personal, sino todo lo realiza en y para Dios. No obstante, es consciente que quienes se oponen al Evangelio cierran la puerta a Dios y viven en las tinieblas del pecado, por el príncipe de este mundo que pervierte la vida humana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor queremos que mires tú toda nuestra comunidad, en ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, oré, oré ajúdreco yande llára. Oré, oré a jubéreco, Jesucristo, 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 oré a jubéreco Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que inspirados por ti pensemos lo que es recto y guiados por ti lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, hasta el día de hoy un velo cubre la inteligencia de los israelitas siempre que leen a Moisés, pero al que se convierte al Señor se le cae el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allí está la libertad. Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor que es Espíritu. Por eso, investidos misericordiosamente del ministerio apostólico, no nos desanimamos. Si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es sólo para aquellos que se pierden, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enseguecido el entendimiento. A fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor de Jesús. Porque el mismo Dios que dijo, Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El mismo Señor nos dará sus bienes, y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de Él, y la paz sobre la huella de sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar. Ve a reconciliarte con tu hermano. Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas de camino con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces estamos cada vez entrando. La vez pasada estábamos diciendo en la homilía, tomando desde el capítulo 5, en que San Mateo nos presenta la propuesta del Evangelio. Con el capítulo 4, ve, coñan de Yahshain, hay los que vendrán, ¿verdad? O sea, todo lo que significa el aspecto de la propuesta del Evangelio. ¿Qué quiere decir propuesta del Evangelio? Nos está diciendo el Señor cuál es el camino, cuáles son las normas, cuáles son los mandamientos. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Con otros pasajes muy lindos que serán los milagros. Entonces, un compendio de los milagros, pero que nos hacen entender que muchas veces, por ejemplo, el ciego. Eso entonces va ahí en relación con esto. Que si queñan de Nezatúin andayasasei. O cualquiera de los milagros, ¿verdad? Que estamos paralizados. O vea diceína que nosotros nos quedamos ahí anquilosados, andayahuatasein, andayakambiasi, quedamos paralíticos. Y así sucesivamente. Va siempre en correspondencia con las propuestas del Evangelio. O si te aparece un sordo, ¿qué significa el sordo? El sordo quiere decir que... Y así, ¿verdad? Estas son las actitudes. Por eso es que tenemos que mirar, saber mirar nuestra interpretación, la palabra de Dios. La Biblia se escribió en la iglesia. ¿Ustedes sabían eso? El problema es que tenemos mucha influencia de estas sectas, de estos protestantes, ¿verdad? Que te dicen, qué cosa. Como si fuese que la Biblia cae del cielo. ¿Por qué Dios? Y va a suceder esto, y va a suceder aquello. ¿Y cuándo sucedió? ¿Y cuándo lo que va a suceder? ¿Ves? Añahina. Añan de Aina yatúin, añahendusei, añan tende. Y entonces, ¿qué pasa? También nos dejamos llevar, ¿verdad? Porque pensamos que esto es un libro mágico. Y sin embargo, la magia que está en la Biblia es el hecho de que nosotros entendamos que nos está hablando a nosotros, desde el aspecto bien antropológico, bien humano. Añeca. Ya y que añeca, 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 añeca. Muegol y que dan la palabra de Dios. Peñande, ya la doña de Añeca y añande. Yo recuerdo, ¿verdad? A una señora que siempre, yo estaba en el colegio salesiano, y ella era como el ojo, ¿verdad? Que veía todo, ¿verdad? En el patio. Era una señora que ayudaba ahí en el oratorio, ¿verdad? Imagínense, en la canta, mil mitades estábamos, por ahí está formado. Y por ahí, después venía a lo que sea de macanera, esa cueva. Y me dijo, ¿por qué ya te estabas peleando? ¿Por qué le pegaste a tu compañerito? Bueno, entonces, esto significa, ¿verdad? El mirar, conocer, saber, nuestro andar, nuestra propia vida. Y desde aquí, entonces, cuando Jesús nos está diciendo, ustedes, ¿verdad? Han oído que se dijo anteriormente, no matarás, y el que mata debe ser llevado al tribunal, etcétera, etcétera. Y te va dando algunas cositas que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, después, al final, dice, pero ahora yo les digo. Y comienza a darnos algunas exigencias mayores. Por lo tanto, queridos amigos, cuando nosotros estamos hablando de este precepto, digámosle así el precepto, no matar, que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Éxodo 20, ahí tenemos, ¿verdad?, de los capítulos del 20, en el versículo 13, que expresa ese compromiso radical con la vida. Pero aquí, que va mucho más allá. No solo en el plano físico, ¿verdad?, del matar al hermano, sino que nosotros, de cierta manera, le matamos a nuestro hermano con nuestras indiferencias. Y eso es peor. Y eso es un matar espiritualmente. Eso es un matar a las personas porque vos no le estás considerando un ser existente, un ser provechoso para la comunidad, para la familia, para tu vida, ¿entienden? Cuando nosotros nos matamos, ¿verdad?, entonces es tan doloroso, ¿verdad? Se llama algo más, ahora en mitad, y no, a mi TV se llama algo más, se llama, la naranja se pasea por la calle y comedor, no me mates con cuchillo, mátame con tu amor. Bueno, algo así era, y haces esa, hay una partecita ya, este seto ya lento, más por la pinta. Pero aquí, entonces, es el amor verdaderamente lo que nos tiene que mover. Es el amor verdaderamente lo que tiene que ayudarnos después para cambiar. Porque cuando nosotros somos indiferentes, lo único que estamos haciendo es matar al hermano, matar a tu familia, cuando no somos capaces de dialogar, de encontrarnos, ¿verdad?, de ayudarnos. Por eso, no me mates, ¿verdad?, con cuchillo ni con tenedor. Si no tienes tenedor, mátame con tu amor. Pero eso lleva una forma poética, ¿verdad? O sea, la mejor manera, es el amor que nosotros le ofrecemos a las personas. Y damos esa gracia para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Padre, ayúdanos a superar el miedo. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por el Papa, los obispos, presbíteros, religiosos y laicos, para que sean sensatos y prudentes, en el cumplimiento de la tarea evangelizadora, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los enfermos, para que den testimonios de su fe en Dios y encuentren atención suficiente en las instituciones sanitarias, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los jóvenes que se preparan para el matrimonio, para que estén bien cimentados sobre el amor y la fidelidad, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Por los seminaristas, para que tengan la suficiente capacidad de discernir y respondan con generosidad al Señor, oremos al Señor. Padre, ayúdanos a superar el miedo. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Mira, Señor, con bondad nuestro servicio litúrgico para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro, por él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, que nos está bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo a acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. que te daré, que te daremos si todo, todo es tu regalo. Te ofreceré, te ofreceremos esto que somos, que es lo que soy, eso te doy. Oración final. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Queridos hermanos, que tengan un hermoso día, que Dios las acompañe siempre. Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura, te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosas sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Shewhat theета. La ma春á, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.